Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español El día de hoy vamos a jugar con Play-Doh y Weebles de Peppa Pig Tenemos a Peppa Pig, Pedro Pony, Soy Zebra, Sucio Oveja y George Las Weebles dan muchas vueltas y nunca se caen Ahora, tenemos que encontrar la plastilina de cada Weeble ¿Qué plastilina le deberíamos de dar a Soy Zebra? ¿Será esta? Nope, esa es de color amarillo ¿Qué tal esta? Nope, esa es de color azul Probemos con esta Sí, esa es de color morado ¿Cómo soy Zebra? Ahora vamos con Peppa Pig y ella necesita plastilina red Así que, mmm... ¿Será esa la plastilina red? No ¿Y esa? ¡Sí! Muy bien Peppa Sigue George y a él lo vamos a poner en frente de la plastilina blue Tenemos plastilina amarilla y plastilina rosada Sucio Oveja necesita plastilina rosada Hmm... ¿Cuál de esas dos era la rosada? Creo que era esta ¡Muy bien! Y solo nos queda esta Para Pedro Pony Ahora tengo todos esos cortadores de galleta que vamos a utilizar Tengo un corazón Un círculo Una coronita Un zapato Y una estrella Ahora haremos figuritas Comenzando con Peppa Pig y su plastilina roja Entonces lo que tenemos que hacer es sacar un poco de esta plastilina Y aplanarla Y vamos a usar el molde de corazón Así que presionamos Y quitamos el exceso de plastilina Levantamos esto y... Aquí está nuestro lindo corazón con los bordes decorados Es de color rojo como Peppa Pig Ahora es turno de Pedro Pony Y su plastilina amarilla Aquí está nuestra plastilina Y la vamos a aplanar ¡Listo! Y vamos a tomar el cortador de galletas en forma de estrella ¿Saben? Ahorita que estamos haciendo galletas de plastilina ¿Por qué no me dejan un comentario diciéndome cuál es su galleta favorita? ¿De qué sabor? ¿Y de qué forma les gustaría? Porque esa de estrella está muy bonita Y sé que a Pedro Pony le encanta ¿Te gusta Pedro Pony? ¡Oh, sí me encanta esta estrella! ¡Qué bueno! Sigue Soy Zebra Y su plastilina Purple Así que necesitamos sacar plastilina morada Y la aplanamos Muy bien Y a ella le vamos a dar el cortador de galletas en forma de corona Así que lo ponemos acá Presionamos muy bien Quitamos el exceso ¿Y están listos? ¿Están listos? Hacer un círculo para George Y aquí está nuestro círculo azul Para George y su amigo dinosaurio Ahora es el turno de Sucia Oveja Y ella es la última amiguita que necesita jugar con plastilina Y tiene plastilina de color rosado Así que tenemos que sacar toda esta plastilina ¡Uh, está muy suavecita! ¡Listo! Ahora la aplanamos ¡Listo! Y a ella le va a tocar el molde de zapato Este está muy bonito Así que presionamos Quitamos el exceso ¡Listo! Y... ¡Wow! ¡Miren este zapato! ¡Me encantan los zapatos! Y creo que a Sucia Oveja también Estas son todas las diferentes figuritas que hicimos con plastilina No olvides dejarme un comentario diciéndome cuál fue tu favorita Mi figura favorita fue el zapato de color rosado Me parece muy lindo Y bueno niños Eso es todo por el video de hoy Jugando con nuestros amiguitos Weebles Y mucha plastilina Play-Doh Si te gustó este video No olvides dar deditos arriba Y suscribirte Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós niños! ¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español El día de hoy vamos a jugar con... El barco pirata pop en rock Por acá dice que vamos a aprender Toda la canción del abecedario Los opuestos Objetos Y acción y reacción E incluye tres bolitos de colores Miren qué lindo es este pulpo Vamos a abrir nuestro paquete Para sacar el juguete Ok Y aquí lo tenemos ya fuera del paquete Y para ayudarnos a jugar con nuestro barco de piratas Tenemos la ayuda de... ¡Chase! Nuestro perrito de patrulla de cacharros De color azul Ok Por acá tenemos otro plastiquito que quitar Tenemos una bolita roja Una bolita amarilla Y una bolita verde Ese tiene la forma de una estrella de mar ¡Ay miren! Ahí tiene una carita ¡Aww! Miren la carita de este Creo que es un pececito por las aletas que trae Y por último este otro que también parece un pececito Ok Entonces lo primero es encenderlo Vamos a tomar una bolita y meterla por acá arriba Veamos qué pasa si movemos Oh ¡Está muy divertido! La base de nuestro juguete es de color turquesa Y turquesa en inglés se dice turquoise Tenemos este deslizadero que es de color azul Y azul en inglés se dice blue Nuestra linda ballena es de color morado Y morado en inglés se dice purple Y tenemos un poco de agua que es de color blanco Y blanco en inglés se dice white Nuestro lindo barco es de color marrón Y marrón en inglés se dice brown Esta parte de nuestro barco que parece ser un cañón Es de color rojo Y rojo en inglés se dice red Nuestra vela es de color amarillo Y amarillo en inglés se dice yellow Acá tenemos un lindo caballito de mar La parte de arriba de nuestro barco es de color naranja Y naranja en inglés se dice orange Por acá tenemos todas las letras del abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Muy bien Déjame un comentario diciéndome con cuál de todas estas letras comienza tu nombre Ahora por el cañón La saca Eso está muy divertido Hagámoslo de nuevo Creo que los podemos poner acá Y se van a ir al cañón Ok, ahí están las tres Ahora a presionar Oh, no salió Otra vez Esa era la bolita roja Ahora Amarillo Y por último Era la verde Ok, podemos abrir esto Podemos meter una bolita por acá Y si la empujamos Sale por nuestro deslizadero Muy bien Ahora veamos qué pasa si bajamos esto Y para el otro lado Es muy divertido Pero mi parte favorita Es el cañón Ahí van las bolitas Ahí van las bolitas Ahí van las bolitas Y funciona Ahí va la bolita verde Veamos otra vez No, creo que Chase No saldrá de ahí Este cañón Solo es para bolitas Yay ¿Qué te pareció este juguete, Chase? Um, bueno Aunque yo no cabía allá arriba Y el Mashems Tampoco salió del cañón Es un juguete Muy divertido ¿Verdad que sí? Yo opino lo mismo Y mi parte favorita Siempre será la del cañón Espero que a ustedes también Les haya gustado mucho este video Si fue así No olvides dejarme un comentario Diciéndomelo Y nos vemos en el próximo video Bye